Hola amigos, el video de hoy está auspiciado por JLCPCB, el fabricante de circuitos impresos más grande de China. En este momento tienen una promoción 10 circuitos impresos por solo 2 dólares. Simplemente hacemos clic en Quote Now, Add Your Gerber File y subimos nuestro archivo Gerber con el diseño. Una vez subido el diseño vamos a tener una vista previa y el valor de 2 dólares más el envío. La verdad, un servicio muy recomendable. Si quieren más información pueden entrar a la página web o les dejo acá arriba el link al video que explica detalladamente cómo hacer el pedido. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Arduino. Hoy vamos a hablar del protocolo SPI. ¿Qué es el protocolo SPI? SPI significa Serial Peripheral Interface, Interfaz de Periféricos Series. Es un bus serial para la comunicación full duplex sincrónica. Vamos por partes, ¿qué significa cada una de estas cosas? Es un bus serial porque los datos se transmiten bit por bit. Para la comunicación full duplex, que quiere decir que se transmite y se recibe al mismo tiempo. Y sincrónica porque existe una línea de clock que marca la velocidad de la comunicación. Se permite un maestro y múltiples esclavos y la velocidad la dicta el maestro. Acá podemos ver un gráfico con las formas de onda de cada una de las señales que componen el SPI. Como vemos acá son por lo menos cuatro. Para el conexionado tenemos las líneas MOSI, MISO, SCLK y Slave Select. Van a ver que en las hojas de datos por ahí hay algunos fabricantes que eligen la nomenclatura SDI o SDO, que es Serial Input y Serial Output. Acá es donde yo prefiero esta terminología MOSI y MISO porque es explícita respecto de quién es quién. Es decir, MOSI significa Microcontroller Output Serial Input. ¿Por qué? Porque obviamente la salida del procesador va conectada a la entrada del dispositivo y la salida del dispositivo a la entrada del procesador. Si tenemos un solo dispositivo, esto es bastante obvio, como en el caso de un puerto serie donde tenemos dos sistemas conectando. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más de un dispositivo como es lo que permite SPI? Obviamente todas las salidas de los dispositivos deberán ir todos juntos a la misma entrada. Porque es un bus que tiene un maestro y varios esclavos. No se permite en SPI comunicación directamente entre esclavos. Entonces, obviamente solo hay uno que está transmitiendo al mismo tiempo. Por eso pueden compartir la línea de transmisión y la línea de recepción. Deben hacerlo, obviamente, porque si no, no tendría suficientes entradas del maestro para recibir tantos datos. Cada elemento acá que recibe datos tiene una línea que se llama Slave Select. Es una línea que pone en atención al esclavo y permite decirle a cuál de los esclavos les voy a estar hablando en este momento. Porque, como vemos acá, están conectados todos al mismo bus. Entonces, la única forma de saber con SPI a quién estamos transmitiendo es mediante la línea Slave Select. Entonces, cuando un esclavo está activo, maneja la línea MISO y recibe datos por la línea MOSI. Y cuando no está activo, MISO está en alta impedancia. Esto es importante y es una de las funciones de la línea Chip Select. Cuando la línea Chip Select está en estado alto, el dispositivo debe poner su línea MISO en alta impedancia para permitir que otros dispositivos puedan hacer uso del bus. Si no, habría lo que se llama una contención del bus, que es una forma elegante decir que hay un cortocircuito en el bus. ¿Qué ventajas tiene SPI? Bueno, es muchísimo más rápido porque los dispositivos de SPI generalmente trabajan en velocidades de varios MHz. Los dos buses más utilizados en microcontroladores a nivel de placa son SPI e I2C. I2C trabaja en una velocidad de 100 a 400 kHz, que es la velocidad estándar. I2C, después creo que hay una velocidad de 1 MHz, pero bueno, SPI funciona a la velocidad que soporta el hardware. Normalmente son varios MHz, pero como es un bus sincrónico, la línea de clock es la que dicta la velocidad. Y generalmente se puede transmitir y poner un clock bajísimo, podríamos tranquilamente transmitir a 1 Hz y funcionaría igual. Generalmente los dispositivos permiten esto, alguno dará timeout y cancelará la transmisión, pero generalmente se podría obtener la velocidad más baja que se pueda. De hecho, a veces es necesario bajar la velocidad por temas de layout en la placa o demasiados dispositivos en el bus y capacitancia parásita que esté bajándome la velocidad. En comunicación full duplex, el esclavo y el maestro pueden transmitir al mismo tiempo. Acá la palabra en realidad debería ser deben, porque siempre están las dos líneas funcionando. Cuando el maestro está transmitiendo, el esclavo también está transmitiendo. Seguramente hay casos donde el esclavo no tiene nada que transmitir o el maestro no tiene nada que transmitir y estos datos se ignoran, pero los datos están. Es de fácil implementación, se puede hacer con bitbanging fácilmente o utilizar el controlador por hardware, incluido la mayoría de los microcontroladores. Bitbanging es cuando yo escribo una rutina que toma de un byte cada uno de los bits y los transmite uno por uno, vamos a hacerlo a mano. Por ejemplo, si recuerdan, Arduino tiene la función digitalWrite con la que yo puedo poner un pin en uno o en cero y tranquilamente podría escribir digitalWriteClock0, digitalWriteData1, digitalWriteClock1 y así ir escribiendo los unos y ceros que se tienen que transmitir. Es así de sencillo SPI. El tamaño de trama es arbitrario, no estoy limitado a transmitir múltiplos de un byte, puedo transmitir más o menos, generalmente transmito múltiplos de un byte, pero podría transmitir otro tipo de datos. Flexibilidad, por ejemplo con ciertos dispositivos no es necesaria ciertas líneas, por ejemplo MOSI o MISO, por ahí no van a ser necesarios, depende de con qué dispositivo voy a interactuar. ¿Qué desventajas tiene? Bien, no se puede saber si realmente existe un esclavo. A ver, en I2C cuando voy a transmitir hacia un esclavo, el esclavo me contesta y me dice que está presente. En SPI yo no puedo saber si el esclavo está presente, yo transmito y espero que me reciba. Necesito más pines que I2C, acá es una de las grandes ventajas de I2C, si no necesito la velocidad de SPI, generalmente I2C es la mejor opción, porque supongamos que tengo 10 dispositivos en SPI, utilizo dos pines, SDI, SDA y SCL. Con SPI necesitaría las tres líneas de clock, datos y dos, la línea de clock y las dos de datos y un chip select por cada dispositivo que quiero. O sea, para cinco dispositivos necesito tres datos más cinco chip select, necesito sí o sí ocho líneas de datos. Con I2C, con dos me alcanza. No todos los dispositivos se comportan igual, algunos no se ponen en alta impedancia, por lo que no se puede compartir el bus. Otros, por ejemplo, como las tiras de LED, no tienen una entrada chip select, por lo que tampoco puedo compartir el bus. En realidad, estas tiras de LED no son en sí SPI, pero funcionan bajo el mismo principio y podemos conectar el periférico SPI para transmitir los datos de color. Estoy hablando de las líneas de las tiras de LED basadas en el chip APA102, por ejemplo, que tienen líneas de clock y datos. Hay otras LED que tienen un solo cable de datos y no son compatibles con SPI. Pines requeridos. Siempre necesito la línea clock. Para escribir a un dispositivo necesito la línea MOSI y para leer de un dispositivo necesito una línea MISO. Y además, para cada dispositivo necesito una línea Slave Select. Entonces, si no vamos a leer de un dispositivo, puede que no necesitemos de la línea MISO. Por ejemplo, hay potenciómetros digitales. Un potenciómetro digital es un chip que tiene una resistencia variable que puede cambiar su valor por software. Este tipo de dispositivos generalmente solamente tiene una entrada. Y no tiene una salida. No puedo leer el valor actual. Solamente puedo escribirlo. Algunas tiras de LED. Las tiras de LED siempre son así. Nunca puedo leer el valor actual de un LED. Simplemente le escribo el nuevo valor. Y si no voy a escribir a un dispositivo, es medio raro pero pasa. Puede ser que no necesite la línea MOSI. Por ejemplo, un conversor analógico digital que escriba su valor a la salida constantemente. Como el MAX31855. Acá en el video vamos a utilizar el MAX31856, que es el hermano mayor. Pero el MAX31855 es una versión simplificada del MAX31856 porque está realizando las conversiones continuamente y siempre que levanto la línea, que pongo en estado bajo la línea chip select, directamente leo el valor de la conversión. En el caso del MAX31856 no funciona así, siempre le tengo que dar el comando convertir, siempre le tengo que dar el comando leer para leer el valor. Entonces con el MAX31855 no necesito una línea ni siquiera de transmisión. Solamente con la recepción alcanza. Si solo tenemos un dispositivo en el bus, quizá se puede adaptar la entrada SS del chip a masa. No todos los chips funcionan en este comportamiento. Algunos necesitan slave select para realizar alguna acción. Por ejemplo, cuando estaba preparando este video, quise ver si podía poner la entrada del MAX31856 a negativo y leerlo directamente. No, no funcionó porque se ve que necesita que esa línea pase del estado alto al estado bajo para poner el chip en funcionamiento, o resetearlo o algo hace porque no puedo mantenerla continuamente en estado bajo. ¿Qué tipo de dispositivos utiliza SPI? Muchos dispositivos vienen en versión SPI o I2C. Tengo que comprar el chip correcto para la aplicación. Algunos se pueden cambiar de modo. Por ejemplo, estuve usando el ADE7953, que funciona como SPI I2C o puerto serie. ¿Cómo cambia de modo? Con unos pines que tengo que poner a masa o a positivo para poner el chip en modo SPI o I2C. Algunos ejemplos de dispositivos SPI. Conversores analógico digital con alta tasa de conversión, o sea, de muy alta velocidad. Algunas tiras de LED. Algunas tiras de LED porque algunas funcionan con SPI y otras funcionan con otro protocolo. Memorias seriales. No del tipo de memoria EEPROM, sino, bueno, seguramente habrá EEPROM en SPI. Pero generalmente las flash son SPI. Hoy en día, por ejemplo, se encuentran en los televisores que tienen grandes menús coloridos con animaciones y todo eso es bastante información que hay que almacenar en algún lado. Y generalmente tienen una pequeña memoria, bueno, no tan pequeña, flash SPI. Y por último, ejemplos comunes de SPI son las tarjetas SD y las microSD. Esta tarjeta SD tiene un modo de funcionamiento SD y otro modo que es SPI. Normalmente se pueden leer estas tarjetas simplemente con un puerto SPI. Solamente que las más nuevas creo que no funcionan más a 5-Ball o hay por ahí un tema de incompatibilidades. ¿Cómo utilizamos el SPI en Arduino? Bien, vamos a utilizar SPI.begin en nuestro programa para inicializar la librería. BeginTransaction para configurar los parámetros de la comunicación y evitar que se interrumpa la transmisión dentro de una interrupción. Funciona como un semáforo y evita que diferentes partes del programa accedan al periférico SPI al mismo tiempo si hay una interrupción. Un DigitalWrite para poner el SlaveSelect en bajo. La función SPI.transfer para transferir los datos, vamos a ver esto en más detalle. Y la función DigitalWrite nuevamente para volver a poner el SlaveSelect en estado alto. Y por último, el Intransaction para terminar la transacción SPI. En SPI.beginTransaction tenemos que poner un objeto tipo SPISettings que lleva tres parámetros. El primero es la velocidad de la transferencia, que en este caso es de 14 MHz. Seguramente no va a alcanzar 14 MHz con el Arduino Uno, pero si ponemos un valor más alto que el máximo, va a utilizar el máximo. El segundo parámetro acá usa MSB First, también puede ser LSB First. Significa bit más significativo primero. El bit más significativo es el de más a la izquierda, que está marcado ahí con amarillo. Y el LSB es el de la derecha. Entonces, si transmitimos como MSB First, en cada batido de reloj se transmite de izquierda a derecha 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. En cambio, si utilizamos la transferencia tipo LSB First, se transmite al revés, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Y por último va el modo de SPI. ¿Qué indica el modo de SPI? Indica la polaridad del clock, que es una opción que indica si el clock permanece normalmente en estado alto y pasa al estado bajo para indicar un 1. O si normalmente está en estado bajo y pasa al estado alto para indicar la transmisión del 1. Y el otro parámetro que tiene es la fase del reloj. La fase del reloj indica si los datos son válidos en el momento que el clock pasa del estado 0 al estado 1, que depende de la polaridad. Dije de 0 a 1 y no dije de alto a bajo porque según la polaridad 0 significa alto y 1 significa bajo, o 0 significa alto y 1 significa alto. Entonces el modo de SPI es la combinación de polaridad y fase del reloj. Generalmente esto está expresado en el datasheet, a veces va a decir utilice modo 0, pero en la mayoría de las veces siempre termino probando a ver cuál modo es el que funciona para la aplicación. Lo primero que hago es transmitir un digital write y pongo la línea slave select en bajo. Acá vemos el diagrama de timing y lo primero que hace es esperar un tiempo T1. Esto es por cuestiones de velocidad. El microcontrolador es muy rápido y a veces voy a pasar a la siguiente instrucción y el pin ni siquiera va a haber cambiado de valor de 5 a 0 volts por un tema de capacitancia parásita sobre la línea. Es decir, el procesador va a haber puesto la línea en 0, pero la capacitancia de la línea todavía está bajando el voltaje a 0. Entonces esperamos un tiempo T1 para asegurarnos que el receptor va a estar listo para recibir los datos. Y después tenemos que a la salida esperar un tiempo T2 para que el dispositivo termine de hacer lo que está haciendo, termine de procesar los datos y vuelva a su estado normal. Después tengo la función transfer. Esta es la más importante porque es la que realiza la transferencia de datos. Vemos que acá no se llama send o recb, que es la que se suele usar en Arduino, sino que se llama transfer. A diferencia de send y receive, transfer realiza un send y un receive al mismo tiempo. Es decir, se transfiere el contenido de la variable datos y al mismo tiempo se carga la variable, que en este caso es la más variable, con el valor que me mandó el esclavo. Supongamos que el valor es un byte, se transferirán 8 bits secuencialmente a través de la línea MOSI y al mismo tiempo que se transmita se capturará desde la línea MISO el valor enviado por el dispositivo esclavo y se almacenará en la variable variable. Normalmente, la primera vez que voy a leer no hay datos. Por ejemplo, imaginemos un conversor analógico digital que le tengo que dar el comando leerValor. Bueno, le mando el comando leerValor y recién después de que le mande leerValor va a estar listo para leer. Entonces tengo que mandar spi.transfer, acá 0xff, es nuestro comando imaginario de leer. Y luego leo con spi.transfer, pero le paso como argumento 0. En realidad no le estoy pasando nada, pongo 0 por poner cualquier cosa, pero en realidad el valor ese no importa porque vamos a ver con el 31856 como ignora directamente lo que yo le pase. Para enviar y recibir más de 8 bits tengo dos opciones. spi.transfer 16, transmite 16 bits. Y spi.transfer de un buffer, de un puntero o un buffer, la cantidad n de bytes. A su vez, sobreescribe los valores que se envían con los valores que se reciben. O sea, básicamente hace transfer en un array cada uno de los elementos. Por ejemplo, si tengo un buffer de 32 caracteres, hago simplemente spi.transfer buffer de sizeofbuffer. O sea, spi.transfer de un buffer de 32. Transmite cada uno de los elementos y va reemplazando cada uno de los elementos con el valor recibido. Tenemos que recordar siempre que esta es una operación destructiva. Si no voy a tener que usar, por ejemplo, un memcopy para no perder esos datos. Otra opción para transmitir acá, por ejemplo, un valor de win32t. O sea, un entero sin signo de 32 bits. Obtengo el puntero a ese entero y transmito simplemente con sizeofvalor. O sea, ahí voy a transmitir 4 bytes. Ahora vamos a hablar de Indianness o bytesex. ¿Qué es Indianness o bytesex? Los bits, ya estuvimos viendo, se pueden transmitir de mayor a menor o de menor a mayor. Esto era lo del MSB First y LSB First. Pero siempre se transmiten, siempre se almacenan de mayor a menor. Los bytes, en cambio, se almacenan en memoria según la arquitectura del procesador. Hay dos tipos de procesadores, Big Indian y Little Indian. Los Big Indian almacenan el byte mayor primero como los números se escriben. Por ejemplo, el número 2500 se escribe 2500. Los procesadores Little Indian almacenan el byte menor primero como se operan. En 2500 en un procesador Little Indian se escribiría 0052. Si se transfieren datos de un procesador Big Indian a uno Little Indian, el valor, por ejemplo acá, 0xab12cd34, será almacenado del otro lado como 0x34cd12ab. O sea, cambia el orden de los bytes, pero los bits dentro de cada byte siguen igual. O sea, no almaceno del otro lado 43dc21ba. No, transmito 34cd12ab. Al intercambiar datos con otros sistemas con otros sistemas con otro Indianness, tenemos que tener cuidado de que los bytes se transmitan en el orden correcto. Para verificar la comunicación, SPI no tiene un mecanismo de verificación de comunicación. En I2c yo me dirijo al esclavo por su dirección y el esclavo me contesta. Y si no está presente, sé que voy a tener un error. En SPI esto no existe. Entonces, una manera de verificar la comunicación con SPI es leer un valor conocido. Por ejemplo, un dispositivo tiene en la dirección de memoria 0 el valor 0xab12, cuando se inicia. Entonces podemos intentar leer la posición de memoria 0 y verificar si el valor es efectivamente 0xab12. Si leímos todos ceros, quiere decir que la línea miso está en 0. Puede ser que la línea esté cortada, puede ser que esté en corto a masa, puede ser que el dispositivo esté apagado, puede ser que nos hayamos olvidado de setear la línea slave select a 0. El dispositivo puede estar dañado, puede ser cualquier cosa. Si leímos 0x1111, es que la línea miso, en realidad es 0xFFFF, esto es un error. Si leímos, quiere decir que la línea miso está en 1. Puede ser porque estemos en corto ABDD o el dispositivo está dañado. O faltó setear slave select en 1. Y si leímos 0x12ab, quiere decir que tenemos un problema de byte sec. Estamos leyendo o transmitiendo los bytes en el orden incorrecto. Ahora, si leímos 0xab12, listo, sabemos que funciona. Podemos hacer con SPI broadcast, que quiere decir transmitir hacia varios esclavos al mismo tiempo. En algunos casos, se puede poner la línea slave select de varios dispositivos en 0 a la vez y transmitir la misma información a todos. No se puede, obviamente, leer de todos a la vez. Por ejemplo, ¿para qué no se lo iría esto? Supongamos que tenemos un medidor de motores trifásicos y tengo que leer el valor de corriente instantáneo en los tres motores al mismo tiempo. Entonces, supongamos que tengo un conversor analógico digital y le quiero mandar el comando iniciar conversión. Pongo las líneas slave select 1, 2 y 3 en 0 al mismo tiempo. Transmito el comando iniciar conversión y vuelvo a poner la línea en 1. Cuando la línea está en 1, se va a realizar la conversión y voy a esperar a que finalice. Por fin, cuando finaliza, voy a leer del primero. Slave select 1 en 0, leo el valor, vuelvo a poner slave select 1 en 1, después paso a poner slave select 2 en 0 y leo el valor y así cada uno de los conversores. No puedo leer de todos al mismo tiempo porque hay una sola línea por la que los pueden transmitir. Pero sí puedo transmitir hacia todos al mismo tiempo. Vamos a ver entonces un ejemplo práctico con Arduino. Levantamos acá Arduino y tenemos un sketch vacío. Vamos a incluir primero que nada la librería SPI. Acá voy a poner serial.begin Esto es para monitorear y SPI.begin para inicializar la librería. Sería el punto println inicializado y ahora necesito poner un la línea SS. Definimos 10 10 porque tengo conectado en el pin 10 mi esclavo. Entonces pin mode SS, output y digital write SS, high. Acordémonos que tenemos que poner el esclavo en high normalmente. Acá voy a poner la inicialización que es acá en la página de Arduino puedo copiar esta línea directamente que es spi.begin transaction y voy a poner el esclavo en pin mold no digital write ahí si copia más vale SS, low y después obviamente SS, high nuevamente y spi.end transaction Acá dentro es donde tengo que leer spi.transfer y que le voy a transmitir bueno vamos al detallito a ver cómo funciona este dispositivo en particular el max31856 me indica acá que directamente lo que tengo que leer son primero acá me dice cpol 1 sslk raising y cpol igual a 0 sslk falling acá me está indicando la el el modo spi cpol es la la polaridad del reloj como se setea en el registro del controlador del micro controlador entonces acá dice cpol igual a 0 sslk falling vamos a ver qué modo es cpol igual a 0 puede ser cualquiera de estos dos y sdi falling falling captura de datos en falling si acá me dice que la línea va a capturar cuando la polaridad está en 0 y clock esté en falling va a leer entonces polaridad en 0 y captura en falling o en rising como les decía siempre hago la prueba yo creo que no va a funcionar creo que es este modo spi modo 1 pero vamos a probar con modo 0 bien el siguiente diagrama nos muestra como escribimos a este dispositivo le ponemos el byte de dirección y mandamos los bytes de datos por la línea entran por la línea sdi y para leer le escribo a sdi la dirección y leo por sdo a ver lo que pasa es que acá en esta página me dice que se realiza la comunicación por 16 registros de 8 bits y dice los registros se acceden usando las direcciones que empiezan con 0 para leer y las direcciones que empiezan con 8 para escribir o sea si quiero leer a la dirección 0 le tengo que escribir leo directamente la dirección 0 si quiero escribir a la dirección 0 tengo que escribir a la dirección 8 0 acá me dice que de fábrica este integrado tiene estos valores 0 0 0 3 ff 7f entonces estos eran los valores que yo podría leer para para saber si está funcionando la comunicación bien entonces vamos a escribir vamos a leer de la posición 0 entonces spi.transfer 0 es lo primero que le transfiero como me dice acá en el diagrama que le tengo que mandar 0 acá me dice que no importa después lo que le mande así que bueno vamos a mandarle 0 y voy a definir una variable byte recibido igual a spi.transfer 0 podría transmitir cualquier cosa porque acá me dice que no importa lo que le transmite él me la transmita él me va a poner los datos en la línea esta bueno entonces voy a poner serial.println recibido y ahora puedo repetir ah otra una cosa que voy a hacer es poner acá x para que me lo formatee como hexadecimal y lo vamos a poner así vamos a agregar un espacio también ya que estamos y ahora sí acá voy a leer un byte dos bytes tres bytes cuatro bytes si tenemos suerte vamos a leer lo que dijimos acá 0003 ff7f así que programemos el arduino me pide un un nombre ejemplo estamos compilando subió el sketch y vamos al monitor serie el último le teníamos que poner println y le podríamos poner un retardo también ¿no? sí un delay de mil milisegundos bien vamos a nuevo bueno veo que estoy leyendo el valor 8001 ffbf que no era nada que ver con lo que me decía el datasheet 0003 ff7f pero si se fijan acá estoy leyendo 80 cuando debería leer 00 01 cuando debería leer 03 ff lo leyó bien y 7f lo convirtió en bf ahí tenemos una pista de lo que está pasando acá está mal el modo spi vamos a probar con otro modo vamos a ponerle spi modo 1 y programar a ver qué pasa ahora ahí está correctamente 0003 ff7f era lo que teníamos que leer y con esto tenemos verificada la comunicación con el integrado ahora vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar este integrado podemos utilizar la librería de Adafruit la max31856 que se las recomiendo porque yo hice unos aportes a esta librería y compilamos el archivo de ejemplo y ahí está leyendo me dice que en este momento la temperatura de la juntura fría es de 28.3 grados y de la termocupla es 28.16 si le doy un poco de calor a la termocupla ahí tengo la mano cerca de la termocupla y como ven empieza a subir la temperatura de la termocupla pero la juntura fría sigue fría bueno con esto terminamos esta clase de SPI espero les haya servido es una clase muy importante esta porque con esta cubrimos prácticamente todas las formas de comunicación que tiene Arduino ahora más adelante vamos a empezar a ver comunicaciones inalámbricas en el próximo capítulo y creo que les va a servir para meterse ya en el mundo del IoT del Internet de las cosas bueno es todo por hoy muchas gracias y los espero en el próximo video como siempre siempre